Estoy súper emocionada, ya quiero salir y arrasar. ¡Gapucha afuera, gladiadora! Porque te tienen que ver. Ella es la gladiadora que viene a ocupar el lugar de Gaby y a reforzarle al equipo rojo. La verdad que sí, estoy muy emocionada. Y bueno, me llamaron, me llamó el 911 y me dijo que el equipo rojo me necesitaba. Yo vine a dar todo por mi equipo y a caer en alto el rojo. Realmente súper feliz, súper contenta. De hecho que siempre hicimos una buena dupla. Yo creo que esta vez no va a ser diferente. Esperemos que venga a sumar al equipo. Eso es lo que más queremos. Y confío en ella, confío que se va a adaptar rápido y esperemos eso. A una compañera más, una ayudita más. Y así que bienvenida a Ilem. Y ojalá que llegara en el rojo. Ojalá de todo por el equipo, así como todos. Es una muy buena gladiadora. Entonces creo que el equipo rojo está necesitando. Eso significa que vamos a tener que esforzarnos mucho más porque es una buena competencia y creo que de eso se trata Calle 7. Me agranda el corazón eso. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve ella en el equipo y a ver si lo puede sacar a flote. Ya que es una gladiadora sumamente fuerte. Una lástima que le haya tocado un mal equipo y un peor capitán. Peor capitán. Me da igual, yo estoy enfocada, decidida, voy a ser peleada hasta el último para defender mi campeonato. Y ojalá nomás que nos venga a decir acá que se le hace trampa. Que se le hace trampa.